Muy buenas, soy de AcerropG Hoy estamos en Subsistence En el anterior vídeo, tíos No me di cuenta Pero al raidear aquella base Joder, como se mueve la hierba, ¿no? Bueno, la hierba, el arbusto Al raidear aquella base, tíos, conseguí Flechas Premium, que era lo que me Hacía falta para las flechas Explosivas, así que he crafteado Un par aquí en el banco de trabajo, ¿vale? Aquí están para craftear Estas son Teníamos las flechas Premium Que creo que todavía tengo alguna Teníamos dos granadas encima, una que llevaba Yo y otra que he sacado del raideo Y la cuerda que Bueno, pues eso, ¿no? Entonces, no llevo mucha munición, pero he pensado En ir a raidear y voy Directamente a raidear Aquellos de allí arriba ¿Vale? Porque están viniendo cada dos Por tres, vamos a ir primero A ver qué tal va la conejera A ver si pillamos alguna bala ahí O algo, algún cartucho Sería lo suyo, pero bueno Vamos a ver qué tal va la cosa Vale, un par de balas de vereta ¿Qué tal estáis, peques? Está durmiendo el conejico Vale, conejo nivel 3 Ojo, gallina nivel 2 Y otra gallina ¡Ey! Un huevo Acaba de poner Lo que pasa es que No sé, demasiada comida me piden, tíos Demasiada comida me piden Le voy a meter los dos tomates y ya está Vale Gallina nivel 3, un huevo Me voy a comer el huevo Ok, pues vamos a hacer la jugada ¿Vale? Nos vamos a la base aquella de allí La que está al lado del lago Y vamos a hacer lo que hicimos la otra vez Vamos a ir por la parte de arriba del lago Y a ver qué podemos hacer Allí estoy viendo una caja Llevo todas las armas, ¿vale? Porque como fallan muchísimo, tíos Pues, eh... Cuanta más munición lleve, mejor, ¿no? Llevo el revólver Lo llevo todo, vaya Ojo que como estén por ahí detrás Me la lían ya, eh Como estén por detrás de la piedra Me la lían No parece, ¿no? Vale, pues vamos para allá, tíos Acaba de amanecer Ya me lo he buscado así A ver Las flechas explosivas son para las puertas ¿Vale? Para reventarlas Y así lo vemos, ¿no? Lo que pasa es que si Encontramos un cazador cerca de la puerta Pues quizá, eh... No sé Quizá valdría la pena probar Una flecha explosiva A ver si Le mete caña a la puerta Y al cazador, ¿no? Pero creo que no va a ser el caso, tíos A ver ¿Por dónde estáis, locos? Voy con la escopeta porque Si, por ejemplo, aquí Al cambiar de rasante Me aparece uno Pues oye Vamos con el arma Que más pega de cerca, ¿vale? A ver ¿Dónde estáis? Tenéis que estar por aquí Esta montaña No me gusta mucho Para cargármelos Pero es la única Que tiene Vista de la puerta Por si está delante El cazador, ¿no? Vale, ahí hay uno Que no sé qué está haciendo Vale, están los dos juntos, eh Uf, no me mola un pelo, tíos Pero bueno Buah, vienen, 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 ¿eh? Venga, hombre Muere ya, tío Vale, uno Uno palmado Vamos a ver el otro qué tal Voy a retirarme un poco No, tío Qué cabronazo No me deja vendarme, eh, tíos No me deja vendarme, tío ¿Me sigue o no me sigue? Joder Vale, pues estamos jodidos Porque la escopeta Que es lo que más me gusta Para reventar Lo tenemos jodido, eh Vale, ¿dónde está el nota este? No veas con el casco Como cubre, ¿no? No lo veo Lo que me falta No lo veo Pero lo escucho Hay que estar por ahí A ver, voy a hacer una cosa Voy a rodear un poco Voy a ir por la parte del lago De paso voy a abrir esto A ver si me encontrará un cartuchazo Que sería la hostia Nada Vamos a ir a la parte del lago A ver si lo veo desde allí Porque estoy tocadito de vida, eh Y estos ya llevan casco y todo ¿Dónde está el pollo, tío? Lo veo, tío No lo veo ¿Se puede encerrar en la casa? Eso estaría guay, ¿no? Que hubiera vuelto a la casa A ver, por aquí no lo veo, tíos No sé si ha vuelto a sus labores Si se ha metido en la casa No tengo ni idea Ahí tenemos la caja Del otro cazador Y el pollo no está por aquí Vamos a coger esto Vale, cartucho Un cartuchito Algo es algo A ver, que no se haya quedado Bugueado ahí En una piedra o algo, ¿sabes? Y luego me aparezca Yo creo que... Míralo Vale, vale Ya viene, eh Está aquí abajo, tío Hola, venga El flechazo que me ha dado desde ahí El nota, tío La madre que lo valió Hostia, tío Joder Macho, tío Que tienen una puntería Que flipas, ¿no? Ah, qué loco No, tío No, 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 no Me revienta, tío Me revienta Qué asco de juego, tío Me cago en todo Voy a por él otra vez Pero... Qué asco, tíos De verdad Le estoy pillando una manía a esto Que cualquier día Dejo la serie solo por estas tonterías Tío, loco Balas perdidas Para nada, eh Qué asco, joder Bueno, pues nada Vamos para allá Después del ragueo Típico Vamos para allá La verdad es que estaba un poco tocado Pero bueno Daba igual, ¿no? Porque es que... Bueno, lo de siempre, ¿no? Las balas que... No aciertan ni queriendo Así que vamos a lutearnos Le meteremos otra vez caña Al cazador No sé con qué Porque había empezado... Venga, hombre Eso ha sido a un animal, seguro No ha sido a mí, pero bueno Vamos a ver si lo vemos por ahí Le metemos caña Y probamos las flechas explosivas Que era lo que íbamos a hacer, ¿no? Raideamos con flechas explosivas A ver, yo tengo que estar... Por aquí está mi cajita Vamos a cogerlo todo A ver Pues nada Voy a tirar de magnum, tíos Voy a tirar de magnum A ver dónde está el pollo, tío Te pienso crujir, loco Tampoco vamos a hacer inútil Porque ya habéis visto que... Falla muchísimo a la hora de apuntar, ¿vale? Así que... Joder, tío Pero demasiado, ¿eh? Yo no sé cómo no arreglan eso, tío Pero es un gasto continuo de balas De cartuchos y de todo A ver, ¿dónde está el que falta, tío? Que estaba muy tocado, además ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde te has metido? A ver, debería estar por aquí A no ser que haya caído también muerto Que se haya sangrado por allí Pero yo no he visto caja Esto me preocupa Porque va a venir el nota Va a venir fijo ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde se ha metido? Cuidado con las Claymore, ¿eh? Que el otro día Me comí una Bien rica que estaba Vale, ¿dónde está el pollo este? Te voy a reventar la puerta a flechazos, ¿eh? Tú mismo Yalo Yalo, nota Ah, no, que es un lobo, joder Mierda Bueno, no subirá, ¿no? ¿Dónde está el nota este, tío? ¿Qué te has ido a hacer? ¿Me habrá ido a raidear? Vamos allá, tío A ver, flecha explosiva Vale, ¿cuánto le ha quitado? La habrá quitado bastante, ¿no? Buah, está a 100 Esto está hecho, ¿eh, tíos? La puta es que no sé dónde está el nota Yo creo que me ha ido a raidear Él solo Pues como venga me va a pillar de pleno A ver Vamos a ponernos esto y esto Tío, póntelo A 100, nada Esto lo picamos en un momento, ¿eh? Vale, o sea que cada Va a venir Va a venir y me va a pillar despistado Cada flecha explosiva Le quita 200 de vida A la puerta, ¿eh? Me va a pillar Lo estoy viendo, tío Nada, ya lo tenemos hecho, ¿eh? Hoy no hago corte Porque esto ya está hecho Voy a mirar otra vez, tíos Que no me fío, ¿eh? No me fío nada Del loco este ¿Estará dentro? ¿Os imagináis que está dentro ahora Esperándome ahí Con la recortada? Hombre, estaría guapo, ¿no? Que se pudieran Esconder y todo el rollo Lo que pasa es que ya habéis visto Que además ellos no fallan una, ¿no? Estaba el nota abajo Y me estaba tirando flechas Y me estaba dando Y yo estaba ahí Arriba de la piedra Que prácticamente no lo veía Venga, ya tenemos esto, ¿eh? Voy a coger rápidamente el arma Por si acaso Joder, demasiado rápido Lo quería hacer Aquí dentro no está, loco Me llevo todas tus cosas, loco Buah Escopeta, escopeta, escopeta Dame la escopeta Este no tiene gran cosa, tío Este loco, ¿eh? Una casa más No sé Muy rápido, ¿no? Es que no tiene gran cosa este pollo Ya me lo he llevado todo Vamos a pillarle la ceniza A ver Vamos a equipar todo esto bien Recargamos todo lo que tenemos De revólver ¿Tenías algo? No he cargado el rifle Bien Venga, la ceniza me la llevo Y la vereta está recargada Vale Pues la verdad es que con las flechas explosivas Se reidea en un momento ¡Ey! Se reidea en un momento, tíos ¡Uf! La Claymore Le voy a disparar A ver si la puedo reventar ¿Vale? Casi caigo ahí con la Claymore ¿Eh, tíos? Voy a dispararle a la Claymore A ver qué pasa A ver Con la vereta mismo Vale Vale Se pueden reventar ¿Eh? Mola Mola mucho Vale, pues Lo que voy a hacer es ¿Dónde se habrá quedado el pollo este loco, tío? Voy a hacer una cosa Voy a dar una vuelta Por si aquí hay Cerca hay alguna caja cheta Es que ni siquiera ha venido, ¿eh? No sé Es que es un poco raro, la verdad Ni siquiera ha venido a ver Qué estaba pasando Igual es que ha caído muerto allí Desangrado Y yo no me he dado cuenta Como yo estaba también palmado Y eso ha sido En una piedra de estas De aquí abajo Vamos a ver si hay por aquí Alguna cajita Eso ha sido por aquí Donde me ha matado él Si estuviera muerto Debería estar por aquí La cajita Y no la veo, la verdad Hay una gallina Pues no, tíos Pues no sé qué ha pasado Porque eso no es Para nada normal Normalmente Si te cargas a uno El otro se queda por ahí Así que No sé Muy bien qué ha pasado, tíos Voy a dar una vuelta rápida Por aquí Por ver si encuentro Alguna caja cheta Que no tiene pinta La verdad No me voy a ir muy lejos Simplemente una vueltecita Rápida por aquí Ya que llevo la ganzúa Y me piraré a casa A ver, ¿tenían granadas? No tenían granadas Ni nada esta gente No me ha compensado El raideo, la verdad Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? No me ha compensado El raideo, nada Joder, tíos Bueno, pues el tema De la puntería, tíos Eso no sé O lo arreglan Sinceramente O me acabaré cansando La verdad Porque es que No tiene sentido O sea El sistema de puntería Como ellos vengan corriendo Bueno Ya sobreparado Es difícil Si vienen corriendo Es imposible Y eso Sumado al hecho De que te cuesta Encontrar munición Y ellos vienen Con munición Ilimitada ¿No? Porque a ver Tú cuando los raideas A ellos Por ejemplo Pues sí Hemos sacado alguna bala No sé qué Pero En realidad Cuando ellos vienen Si tú les das jaleo Siguen disparando No llega un momento Que se quedan sin munición ¿No? Entonces Está un poco Desbalanceado El tema ¿No? Y eso pues No sé Hace que te canses Un poco Vamos a ir a ver Qué tal están Mis gallinas ¿Qué hay por ahí? ¿Conejo? Bueno Es que no tengo flechas Si no Me voy a cargar al lobo A ver Le vamos a dar un tiro Con el magnum Y En la boca Ahora cuando venga Ahí está Ya le estamos pillando El rollo a esto Porque no tenía Apenas comida Vaya reventada Le he pegado Pues es eso ¿No? Bueno Hay que dejar Las casas Que O sea Hay que dejar Que los cazadores Vuelvan a tener Loot Y todo el rollo Y todo eso Me parece bien Pero Es que el sistema De puntería Yo no sé Tíos No sé Qué cojones Le pasa Pero ya lo veis ¿No? O sea Darles es complicado Y ellos no fallan una Métete en la caseta Si quieres Tío Aquí te doy comida Vale Esto está así Medio medio ¿La manzana Se la podemos dar Por ejemplo? Sí Se la podemos dar Agua también Voy a echar Todo esto de agua A ver A ver ¿Qué le podemos echar A esto de comida? Esto Y Las berries También se las podemos dar A ver Demasiada comida Le estoy dando Porque total De momento Solo he sacado un huevo ¿Vale? El conejo está a nivel 3 Y las gallinas Una a nivel 3 Y la otra a nivel 2 Esta barra naranja Imagino que es Eh... Pues cuando pasa al nivel 3 ¿No? Imagino que será Cuando llegue aquí Pasará al nivel 3 Doy por hecho ¿Esto se puede comer? No No se le puede dar Para comer Vale Pues tenían chapas ¿Eh? Así que Podemos pasar Alguna parte más A chapa Allí en casa Vamos a ver ¿Qué podemos hacer Con las chapas? Porque Le tenía el ojo echado A algo que se crafteaba Y creo que llevaba chapa Y no lo pude hacer Así que voy a mirar El banco de trabajo Vamos a ver A ver Espérate La comida La grasa Y todo esto Que Se queda esto En la mierda Venga Grasa por aquí Y comida Vamos a meter los dos Entrecoces estos Y me los voy a comer los dos Porque estoy Así, así ¿Vale? A ver ¿Qué había por aquí? Algo que necesitaba Eh... La Claymore No La Claymore Lo que necesita Es un montón de pólvora Haré alguna ¿Vale? Haré alguna Pero No Pues No había nada ¿No? Y para Gradear algo de esto Que tío Para que quite más vida Cuerda Para esto necesito tendones Vale Más que nada Los tendones Para que la carga Sea más rápida Para que tenga más potencia Y esto en realidad Y esto en realidad no lo sé No sé si es para que tenga Más radio de tiro O algo así Pero bueno Cógela tío Vale Pues más o menos Entonces Pues no sé para qué era ¿Para qué quería yo eso? Algo le tenía el ojo echado ¿Esto qué es? Para agua Se supone que esto será Para recoger agua De la lluvia ¿O qué? O para almacenar agua Para almacenar agua Puede ser Vale Y el sofá Vale Pues en principio Más o menos Lo tenemos todo Estamos ahí Con la munición Pásalo de siempre Con la munición Ojo 99 de pólvora 99 de pólvora Tengo Y la Claymore Ah Pues vamos a hacer una Claymore Tío Si la ponemos ahí A ver Me pide esto Y esto Vamos a hacer una Claymore Y la vemos ¿Qué os parece tíos? Una Claymore Granada Claymore Lingote Vamos allá Haciendo una Claymore Tíos Lo que no sé Dónde la voy a poner Porque Uff Yo no tengo Una Una zona así Como tal ¿No? Pero bueno Por donde vayan a venir Me refiero Pueden venir Por cualquier parte De la orilla ¿No? Entonces Pues no sé Ahora miraremos A ver Dónde la colocamos A ver Todo eso Es que lo llevaba Todo encima Tíos Me han dado Un montón de pólvora Eso sí Esta vez Esto lo vamos a dejar Por aquí Esto por aquí Que vaya quemando Vale La Claymore Está ya Está ya Vale Pues vamos a ver Siempre vienen Por ahí Eso está claro Y aquí a la piedra Nunca han llegado Así que Yo la voy a poner Aquí en la orilla La pondré Donde se vea Y molaría Que se la comieran De pleno Allí hay una cajita ¿No? Parece cuadrada Pero no No creo A ver La vamos a poner ¿Esto qué es? Ah vale Esto es donde detecta Digamos Pues la vamos a poner Aquí Así que detecte Ahí Aquí en el agüita Imagino que yo Me la puedo comer También yo ¿O qué? No lo tengo claro Yo diría Que casi seguro Que sí Que si la piso Yo También me va a reventar Pero bueno Botella de plástico A ver Se ve de sobra La mina ¿No? Sí se ve Quizás la tenía Que haber metido Un poco más Dentro del agua ¿La puedo mover? Vale La vamos a dejar ahí Tíos A ver ¿Esta botella Se puede llenar? Soltar o beber No Esto es botella Ya directamente Con agua Bueno claro Si me la bebo Igual sí que la puedo llenar ¿No? Esa botella también ¿O qué? Hostia La carne Que se me quema ¿No? Me cago en todo A ver Vamos a vernos esto No Desaparece No tengo el bote Vale Bueno Da igual Estamos más o menos bien Vale Pues tenemos Claymore Hemos hecho un raideito Con flechas explosivas Yo creo que bastante guay La Claymore está ahí Molaría que vinieran Para ver si se la comían Tíos Me molaría Bastante Vamos a Meterle esto Y a dejar Todo esto En marcha Vale Pues nada Lo vamos a dejar Por aquí Tengo los animales Con comida Lo único que me faltaría Casi seguro Es lo de El huertecito A ver Vamos a llenar Estas tres Aunque no sé Si lo hice El día anterior Igual tiene bastante Pero no O sea Por echar un ojo No perdemos nada Vamos a coger Vamos a coger la ceniza El potasio este Lo podemos dejar Por aquí Vale ¿Cómo va esto? Ahí hay una planta de tomate Que podemos recoger ya ¿Esto de qué era? Planta medicinal Nada Vamos a meter una de tomate Que últimamente Con los animales Y todo el rollo Como que gasto mucho ¿No? Porque le voy metiendo animales Y O sea Le voy metiendo tomates A los animales Y todo el rollo Y gasto demasiado ¿No? Y ahora pues Fijaos Yo estoy ahí Medio medio Este me lo voy a comer Vale Y como hemos puesto eso Pues ya mañana Seguro que habrá alguno Así que Lo vamos a dejar por aquí A falta de ver En los siguientes episodios Si me vienen a raidear Hombre Podríamos llamar a aquellos De un tiro Si le conseguimos acertar Vendrá Acertado Viene, viene, viene A ver si se come la Claymore Tío Mete la Claymore Loco Podrías comer la Claymore Vale, vale, vale Va para allá, eh Va para allá De lleno Vente, vente, vente Recto Párate Le voy a pegar otro tiro A ver si se espabila Vale, y le he dado, eh Vamos, cómete la Claymore, tío No se la va a comer, eh Tíos Se pira Se pira, tío Se ha llevado dos tiros Y se va A ver Un poco más bajo Bueno A ver, de vereta me da igual Porque tengo un montón de balas Me da igual gastar Parece que solo queda uno, ¿no? Aquí, ¿qué ha pasado? No sé qué ha pasado Pero bueno Eh, pues nada La Claymore ahí A ver, no parece que la detecten, ¿vale? Porque un miedo era que la fueran a ver Y se la cargaran de un tiro Como he hecho yo allí Pero parece que no están programados para eso Simplemente que la tienes que poner Por donde ellos vayan a pasar, ¿no? Así que Bueno, pues esperaremos Al siguiente raideo Que me intenten hacer Que vengan de dos en dos A ver si alguno le da por pasar Delante de la Claymore Y se la come enterita, ¿no? Así que lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Déjame un like Y todos esos rollos Suscríbete si no lo estás Nos vemos en el siguiente